Luego de la comparecencia del secretario de salud Donato Casas, en donde señaló que hay un déficit presupuestal de 2.500 millones de pesos para concluir y poner en marcha 52 hospitales que quedaron de otras administraciones, el secretario general de la subsección 03 del sindicato de salud, Isaías Ramos Aragón, dijo que ellos no pueden hacer nada por estos hospitales, que quedan inconclusos ya que existen órganos especializados, sin embargo reitero que solo son de papel porque no hacen su trabajo. La postura ya las hemos tomado, de hecho ya cada vez hemos estado haciendo oficio, aquí el problema es que hay cosas que nosotros no somos los que auditamos, el que no se construya un hospital, por ejemplo Jalapa de Díaz, nosotros no somos la auditoría superior para venir e investigar donde quedó el recurso y castigar al que lo desvió o lo ejecutó de manera incorrecta, o sea eso le toca a una autoridad en forma específica, nosotros como sindicato pues nosotros protestamos y hacemos del conocimiento de la autoridad, pero pues existen órganos especializados para ellos que desafortunadamente aquí en Oaxaca pues simplemente si existen nada más son de papel. Entonces eso quiere decir que a pesar de los llamados que ustedes hacen ellos no hacen nada como instituciones encargadas precisamente de vigilar que todo esté correcto. Así es, o sea nosotros hemos hecho ya las, ahora sí los cuestionamientos, hemos puesto en papel los dineros que se supone que debieron haber llegado y pues simplemente pues no hace caso porque nosotros en su momento dado no tienen por qué respondernos, sí, como autoridad, sí. O sea la autoridad como tal tiene que responder al pueblo y el pueblo viene representado por instituciones, ¿no? El secretario dijo que en la región de la cuenca del Papaloapan ha habido los hospitales y centros de salud inconclusos y los cuales deben determinar y no seguir como elefantes blancos. Prueba de este es el hospital regional que a pesar de que se le hizo una ampliación no se cuenta con el personal. Que no hemos podido solucionar. Ya terminaron la ampliación pero no tienen el personal para poder ocupar. O sea ustedes si pueden hacer la vuelta entran y están los espacios, están las camas pero no hay quien las pueda atender. O sea estamos hablando que tenemos un servicio de autococirugía que es demasiado pequeño para la inmensidad de la región. Y aparte es un hospital que pues ya es ya viejo pues en su infraestructura y se le ha estado metiendo mucho dinero y no se ha reflejado en sí como para tener un hospital de primera calidad. Entonces ahí falta una sustitución de ese hospital. Lo más alta igual es una promesa de campaña del anterior presidente Peña Nieto de que se hiciera de 10 lúpidos. Actualmente pues ustedes saben que no se ha entregado. Está a un 90% pero todavía no tenemos una fecha para que se aperture. San Bartolo definitivamente por lo que desbarataron y hubo promesa de dinero ahí. No hay ni dinero. No hay ni dinero. Y estamos afuera. Entonces estamos hablando nada más del pequeño casco de la ciudad. Y si nos salimos hacia las comunidades, Calapaguerías está borrado completamente. Cojitlán borrado completamente. Ustedes pueden ir a Catlán, es una obra negra nada más. Es más, viven creo que drogadictos o marivientes ahí en ese lugar. ¿Cómo está por nosotros? Vicente Camalote igual. O sea, desafortunadamente gobiernos van, gobiernos vienen y simplemente no se le ha prestado la atención adecuada. Con edición de La de Burgoa informó Dora Timoteo. La de Burgoa informó Dora Timoteo.